Bueno chicos, aquí estamos con el segundo capítulo de la segunda caja de Star Wars Destiny Legados Vamos a darle caña a esto hombre, a ver que nos sale Madre mía, me lo tiro todo, me lo tiro todo Aquí lo tenemos, datos robados, que ya lo hemos visto, el coliseo que lo hemos visto, inasequible Modificación especial y bola de cristal, que ya lo hemos visto en el vídeo de la primera caja No sé si es el segundo o en el tercero, creo que en el segundo Así que, ahí lo tenemos, ya tengo dos de bolas de cristal, no está mal, no me voy a quejar ¿Hay mejores? Sí, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada No sé por qué lo había tomado arriba, así que, wow, bien, macho, bien Vale, uno que no tengo, menos mal, personaje raro que no tengo Atemorizar, redada, embaucar, atrapar y hondo onaka A 12-15 con 10 de vida, un focus, quitar dos recursos, quitar una carta y inflinge tres puntos de daño a un personaje de un adversario A menos que ese adversario te entregue un recurso Bueno, para hacerte recursos, pues, hostia Si justo aguantas a cuando no tengas recursos Sería muy bueno Vamos a ver Oh Señores Siguiente legendaria que ya acaba de salir Consumido Tirarse Viaje de contrabando El palacio imperial Y So Guerrera Ya tenemos dos dados de So Guerrera No me quejo, So Guerrera, me mola Pero bueno, que podría haber sido Yoda, tronco No quiero Yoda No quiero Yoda Ahí lo tenemos Vale Ahí Bueno, chicos, pero es que tengo que recoger Que si no esto sería de cositas Vale Aquí tenemos alterar, arrasarlo todo Rumores Nada de trampas Y el arcángel Bien, ya tenemos dos arcángeles Tenemos dos arcángeles Vamos a abrir Vamos a caña Madre mía, que pasa O sea Solo también Tres cartas, o qué ¿Cómo va la vaina? Poder imperial La ciudadera De Targ... De... ¿Eh? Scarif, perdón Atraer a trampa Y el soldado clon Ya tengo dos Dos daditos de soldado clon Bueno, bueno Oye No vamos a decir nada No vamos a decir nada Pero vamos a decir Todo Todo, todo, todo A ver Madre mía, pero que pasa ahora Despistar Desunfundador rápido Viaje de contrabando Depósito de chatarra Y dotación de mortero Que bueno No está mal Ya tengo dos dados de esa Ya lo tengo completo Así que Perfecto Vamos a ver Oh Personaje nuevo Oh No tengo este personaje Bien Respiro Perceptarse Tormenta de hielo Pozo del generador De energía de la estrella De la muerte Que giras un dado A cualquier cara Y el partizano De Yeda Dos indirectos Dos indirectos Un recurso Una carta Tiene ocho Ocho de vida Y después de que implica Daño indirecto A un adversario Por primera vez en cada ronda Puedes descartar La primera carta De un mazo Bueno Oye No está mal No está mal No lo vamos a quejar Por lo menos Es un personaje nuevo Que no Teníamos Vamos aquí Vamos a abrir Venga Sal Yoda Sal Ah Marijones Aquí Vale El almacén El especialista O sea De respaldo Muerte no sirve Impacto repentino Y porra aturdidora Después de que un personaje Sufra daño Procedente de este Dado Puede gastar un recurso Para retirar Uno de los dados De este personaje Bueno Oye Troleadora Bastante guay Me parece bien Vamos a ello Venga Vale Bien Vale Venga Vale Ya te lo estoy comprando Esta parte del Del vídeo Te la estoy comprando Consumido por el lado oscuro Pasada de ataque Por cero Con emboscada Y activa Uno de tus apoyos Talante impulsivo Escudo de burbuja Y Nate Gunray Nate Gunray Que Un indirecto Un focus Quita dos recursos Un recurso Más un recurso Cada adversario Recibe un recurso Menos Durante la fase De mantenimiento Hasta un mínimo De uno A menos que Ese adversario Descarte las dos primeras Cartas de su mazo Bueno Oye Para un Este Descartes Con 8 y 11 Bueno No está mal Podría ser jugable Y todo Vamos a verlo Wow Bien Vale Este personaje Me gusta Este personaje Me gusta Lo malo que no es ahí Si es Legendaria O Que Vale Almacén Reequipar Taranje impulsivo Tierra quemada Por dos Juega esta carta Solo sin controlar Es el campo de batalla Inflige tantos puntos De daño indirecto A un adversario Como la cantidad De dados Que hay en su Reserva Bien Y Aila Se cura General Jedi Por diez Nueve Doce Uno y dos De daño Cuerpo a cuerpo Dos indirectos Un recurso Y el especial Que gira uno de tus dados De color azul O rojo A cualquier cara Y después Gira un dado De un adversario A cualquier cara Bien Bien para joder Bien Me gusta Esa carta me ha gustado Venga Sácame otra Aila Que la juego Me da igual Que ya estoy muy loco Vale Madre mía Vale Vale Oye Bien No me podía haber tocado Esto antes Aquí Ya está El hechizo Estallido de metralla Sentir la fuerza Golpe doble Muy buena Y la doctora Afra Siguiente Legendaria Ya van cuatro Muy bien Muy bien Doctora Afra Caza tesoros Villano Diez de vida Once Catorce Dos a distancia Pagando uno Dos indirectos Descarta Dos escudos El coste del primer dólar Y de que juegues En cada ronda Se reduce En uno Y después de que Inflijas daño indirecto A ti mismo Puedes robar una carta Bueno Bueno Oye No está mal Y vamos Con el último Sobrecito De este Capitulito Ahí nos sale Ahí Que nos sale Vamos a verlo Lo vemos Ahora Mismito Cobijo Un maná Bueno Un recurso Retira un dado Que muestre Daño indirecto Bien Vale Datos sobre el objetivo Contra ofensiva Cubierta Cubierta de vuelo Retira Un 8 de dados Para infligir Tantos puntos De daño indirecto A un adversario Como la mitad Del valor Del resultado Que mostraba Ese dado Redondeando Hacia arriba Bueno Oye No está mal O sea Si son Más tres recursos Pues Eso que te llevas Y Granada De fragmentación Que ya lo hemos visto antes Así que Bueno Bueno Podría ser mejor Sí Podría Debería También Pero bueno Oye Que nos he sacado Afra Nos he sacado A Isla Secura Y Nada Vamos con El final del cabellulo Porque ya no hay más Así que Nos vemos chicos